Si además tienes una presión de la deuda, estás pagando intereses que se está aproximando casi a mil millones de dólares al año en intereses. O sea, aquí hay una posible trampa fiscal, que si no hacemos un ejercicio de reestructuración de la deuda, si no hacemos crecer la economía, pues nos va a costar muchísimo. Y en mi último artículo de la prensa decía, miren, sí, hay problemas económicos, pero la solución son políticas. Porque tú para reestructurar deuda, para tener más deuda, para hacer muchos de los cambios económicos que tú requieres, vas a necesitar, en unos casos, mayoría simple, y sobre todo en el tema de deuda, mayoría calificada. Y tú no puedes hacer eso insultando a la oposición. Tú no puedes hacer eso permanentemente. Con la oposición se confronta, ciertamente, pero no se le ningunea. Es cierto que son bastante torpes políticamente, ese es otro problema. Pero es la oposición, aunque ahora no tenemos mucha oposición. Es la ventaja que tiene un poco el presidente. Tiene numéricamente desventaja, pero en términos políticos está con ventaja sobre la oposición, porque es una oposición muy débil en términos cualitativos. Pero a pesar de eso, solo por la aritmética, tú no lo puedes despreciar. Tienes que entenderte.